Ey, 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 ey Amara, ¿o qué rey? Amara, la negra. ¿Eso es el rey? Rey, vamos a ver. ¿Qué rey es ni rey? O sea, no sé qué haces para usted este domingo. Niños, continuamos con la clase. Llegó mi cita. ¡El profe! Ah, pero mecánico, por Dios. Está arreglando el agua, ¿o qué usted quiere? ¿Aquí que tengo que venir? ¿Dónde está usted? Aquí. ¿Pues aquí que tengo que venir? ¿Qué quiere ahora? Mira, hacen falta cuatro cuartos, ocho cuartos de aceite. Dos para la camioneta y ocho para robar, si lo mire. ¿Dónde? En el barrio mío roban así. Cien pesos. Si quiero que me van a fuego. Y me consiguen cincuenta mapas. Pinguido. ¡Silencio! Acabo de ponerte cien en conducta, pobre. Porque te vi ese iPhone y yo sé. Que solamente los niños finos y ricos pueden tener iPhone. Ok, my t-shirt is beautiful. Y yo estoy seguro que cuando ven a veces iPhone tiene algunos cien pesos atrás. ¿Está la iPhone? Sí, o en los bolsillos. Bújate bien los bolsillos. Porque a mí me pareció como verte siempre eso en los bolsillos. ¿Bújate? Pero no se enfocamos cosa mía. ¡Sí! ¡Ah, lo mía! ¡Ay, sí! Por eso sí me rieñamos su cien, fue eso. Cómprale el aceite y póncerlo a la boca. ¿Puedo decir cuento? Después resolvemos, gordo. Entró el lucro. Niños, una pregunta. Una pregunta, una pregunta. Niños. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, yo como que estoy estudiando así. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué es lo que hay? 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 ¿Tierra? ¡Ay! Y yo aquí iba pasando en la pasola y ahí se realizó la pasola. ¡Fue! ¡Tierra! ¡Tos perrao! ¿Qué pasa así? Y le grito tierra cuando iba a ser. Hay que ver que tú no eres más bruto porque no eres más viejo. Y la guagua, mi gente, mira, y Tejano se realizó también y dijo tierra, llegando ahí, son así de las vías. Y tú no puedes ser más viejo porque más años no hay. En el globo terráqueo no hay más años. No hay más allá. Tú lo tienes todo. Diga, pingüila. Mi papi fue que gritó tierra. ¿En el descubrimiento? Sí. ¿Cómo que? ¿Cómo así? Mi mami la descubrió, descubrió a mi papá con la trabajadora y mi papi dijo tierra, trágame. Niña, explícale a estos enajenados. En el descubrimiento de América, la persona... Ya no me ayudó, yo, yo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dijeron? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. siéntate siéntate vamos a matar para allá afuera quédese ahí este pleito va esa es la de profe y esa es la tuya vamos profe vamos a matar para allá afuera siéntate siéntate siéntese porque tu crees que yo soy cobarde yo dejo que tu te tiren el puente primero y yo no me tire vamos a ver yo sugiero profesor que se haga una resolución donde los cursos y las auras sean por peso porque ese peso que tengo aquí atrás es muy muy fuerte osea la gente de 130 libras es un curso yo estoy de acuerdo y usted le apoya toda la que ella habla por el pueblo cuarto por lo cual todo porque la niña es educada eh llegó nubes negras dígame señora directora yo vine a decirle a usted que alguien fue a la dirección a darme una queja de usted como señora profesora si así mismo como lo oye y quien puede cual de ustedes fue que fue a la dirección hablar disparate de mi porque yo lo he tratado a ustedes muy bien para ustedes y a la dirección hablar no ninguno de ellos fueron ninguno de ellos y entonces quien mira venga pasa mire ese fue el que fue a la dirección que la dirección resuelve no 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 sin presión ni presión esa es la educación que la tenemos que encontrar ya está no hay que irse para allá para hablar usted no puede hablar conmigo aquí él es peluquero por si acaso no qué vamos a hacer con por lo pagar ese atrasado ustedes es más yo me voy a poner de pala es más yo me voy a poner de pala ¿qué vamos a hacer? no tú le pides a justificar un disparate ese trapo nevera que tu me bendito eso no sirve y eso se dañó ¿qué tiempo tiene? tres años tres años no es que no sirve lo que pasa es que esa nevera ya viene con un código que a lo más la paga con usted se la pagamos desde allá mira yo voy a tener que ir allá para que me resuelvan ese problema ah si aclarizando el problema y el papi pero que aquí tu no puedes venir de ese este es mi sitio de trabajo para tu venir aquí a cobrar eso fue eso dijo usted no que yo trabajo en un colegio no de la dirección nunca del colegio y como tu viniste hasta aquí yo vine yo soy cobrador eh que vamos a hacer con la paga esa atrasada oye yo se la tiro yo se la tiro tú sabes tirar fotos tú sabes tirar fotos ven mami ven mami le quiero una porque ella no no así es que yo vamos a hacer con los cuartos de pagaré un momento o sea le da tú usas eso es mi papi ha robado mucho esto siéntese allá siéntese allá está está enseñando el ombligo ella y la pone en twitter de una vez ella un hombre con tres años con una nevera y no ha hecho el primer pagaré usted cree que eso es justo acabo de tomar una foto tuya porque tú vas por el cuadro de honor un cuadro de honor no cabe aquí me dijeron que falta mil pesos y nada más dos mil pesos y ven que te voy a acompañar silencio niños aquí tenemos una persona que lo va a ilustrar sobre la violencia la corrupción estamos viviendo unos momentos muy difíciles en la sociedad que debemos de tener mucho cuidado si ustedes ven por ejemplo un atracador no se resistan denle en todo lo que ustedes tienen porque es mejor perder algo material que perder la vida ustedes cuando salgan aquí cojan derechito para sus hogares y no salgan de noche si ustedes no tienen nada que salir cuando vayan por ahí por las carreteras no se paren a menos de que no sea debajo de luz y con una patrulla identificada y que haya más personas así que cuando usted no puede gritar mi llamada policía hacer eso exactamente así que cuando ustedes por ejemplo alguien piensa atracarlo ustedes están dispuestos a darle todo lo que tienen si o denle a eso porque me atracó y me quitó todo a mi al regreso de esta causa